Amigas y amigos bienvenidos a su canal El Despertar Político, yo soy Fátima Ramírez y te invito a que te suscribas a este canal, activa la campanita para que te notifiquen cuando subo contenido para ti y ahora si iniciamos con la información, está buena la cortina de humo que se está generando la oposición atacando al subsecretario Hugo López-Gatell, para que? Para desviar la atención de lo importante, para evitar que los mexicanos estemos hablando, analizando las declaraciones que hasta el momento ha dado Emilio Lozoya y que evidentemente los involucra en esta red de corrupción para evitar que estemos hablando de que a Genaro García Luna se le acaba de aumentar su acusación en los Estados Unidos vinculando al sexenio de Felipe Calderón y de Vicente Fox, que Calderón acaba de participar en un encuentro virtual hablando sobre la situación de Venezuela y apostó por un golpe de Estado dejando en claro que es lo que está buscando para México y que el muy cobarde se deslindó de sus dichos diciendo que nosotros malinterpretamos y los medios de información su declaración cuando existen las pruebas, no están informando acerca de que a través de que el gobierno federal cambió la estrategia en las aduanas, ya hay resultados, se están confiscando sustancias ilícitas y equipamiento bélico y de que se acaba con la corrupción en cuanto a las farmacéuticas en los Estados y lo más importante de que el INE hasta el momento no ha dado su declaración acerca de cómo está realizando el proceso, vigilando que el Partido México Libre de Felipe Calderón cumpla con los requisitos legales y que estamos seguros de que se lo van a dar ilegalmente cuando se acerca ya está a la vuelta de la esquina el 2021, de eso vamos a estar hablando y de qué no quieren que estemos analizando, pero antes de iniciar, a Emilio Lozoya familia sabemos que se le habían dado medidas cautelares, cuáles eran, la prohibición de salir del país y de la Ciudad de México, así como del área conurbana de la capital, colocación de un aparato de monitoreo electrónico comúnmente conocido como un brazalete, ser cuidado y vigilado por la Policía Federal Ministerial en el hospital, donde actualmente se encuentra y entregaba su pasaporte, pues ahora se da a conocer que Emilio Lozoya ya es dado de alta del hospital, salió aproximadamente a las 2 de la mañana del día sábado, así lo confirmó sus abogados y pues no se da a conocer en dónde va a estar, evidentemente por su seguridad y por lo que representa en cuanto a sus declaraciones, pero va a tener que estar firmando los días 1 y 15 de cada mes. Dicho lo anterior y es importante porque algunos medios de información empiezan a tergiversar lo que sucedió en las audiencias, poniendo como encabezados en sus notas lo siguiente, juez otorga libertad condicional a Lozoya, generando una confusión entre los mexicanos, haciendo creer que obtiene su libertad cuando no es así. Aclaración a los medios de comunicación, a Lozoya no le otorgaron libertad condicional, esa sólo se otorga luego de una sentencia condenatoria, a Lozoya se le dictaron medidas cautelares no privativas de libertad, pero también Acción Nacional empieza a difundir un vídeo en donde desacreditan a Lozoya diciendo, narrando cuáles fueron sus mentiras y diciendo que no le creyéramos, porque evidentemente los involucra, generando este tipo de comentarios, una cosa es revelar lo dicho por Lozoya y otra muy distinta a acreditar, ubíquense, parecen iletrados, el iletrado es él que sigue creyendo que Emilio Lozoya no tiene suficiente información para involucrar a estas personas y que evidentemente a los procesos, esto es internacional, se comprobó que a las autoridades federales sí se le dieron sobornos y aquí está el vídeo que están difundiendo, se les olvida que en su momento eran oposición y se quedaron callados con el Pacto por México. Lozoya, un delincuente que ha mentido una y otra vez y que hoy es capaz de decir lo que sea, con tal de obtener beneficios para él y su familia. Niego categóricamente mi participación en estos hechos, no tengo comentarios sobre algún financiamiento ilegal de la campaña en el 2012. Él dice, niego categóricamente los supuestos dichos de los brasileños, a cambio de sentencias reducidas pueden haber inventado lo que les convenía. Si alguien puede mentir en algo tan obvio y tan sencillo como esto, no estar dicho y dar estos dichos como verdades, me parece que es muy grave. Estamos cometiendo el atraco del siglo. Carlos, una mentira, aunque se repita cien veces, no será verdad. Las verdades y sus viajes en aeronaves oficiales son falsos. Según la ASF, Lozoya gastó 63 millones de pesos en 900 viajes de helicóptero y avión durante 2015. Por culpa de Lozoya, hoy su madre está en prisión domiciliaria y su hermana y su esposa se encuentran prófugas con orden de aprehensión. Hoy, Lozoya es capaz de decir lo que el gobierno le pida, con tal de obtener beneficios para él y su familia. Ahí lo tienen familia y de donde quieren desviar la atención de dos temas, del Instituto Nacional Electoral y de Santiago Nieto. Con las declaraciones de Emilio Lozoya se deja en claro lo que todos los mexicanos ya sabíamos, pero que la oposición sigue terca en aceptar porque tiene pacto con Lorenzo Córdoba para que en el 2021 se haga de la vista gorda y así se roben las elecciones porque no hay otra manera de recuperar las cuotas de poder que han perdido. Por eso, cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador declaró que iba a vigilar que los gobernadores, que los partidos políticos no desviaran dinero del recurso público para las campañas electorales y que iba a buscar la manera de crear un órgano que pudiera vigilar y sancionar al Instituto Nacional Electoral porque hasta el momento ha sido parte de la corrupción, no cumple su función y es muy caro para los mexicanos. Lorenzo Córdoba, Felipe Calderón, entre otros personas de la política y algunos medios de información chayoteros se mostraron indignados y empezaron a crear una campaña de desprestigio al presidente Andrés Manuel López Obrador diciendo que quería manejar las elecciones del 2021 al Instituto Nacional Electoral y que era un gobierno autoritario. Con esto, se vuelve a retomar esta discusión porque es necesario que los mexicanos apostemos por otro órgano diferente al Instituto Nacional Electoral o se haga una limpia de toda esta red de corrupción que existe en su estructura. En cuanto a Santiago Nieto, familia empieza a ser el candidato para ser gobernador de su estado que es Querétaro. ¿En qué afecta? En que sería el contrincante de Ricardo Anaya que es el candidato para Acción Nacional. Ahora, Santiago Nieto en su momento, familia, era el titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales en el sexenio de Enrique Peña Nieto. Empezó a investigar a Emilio Lozoya y a encontrar toda esta red de corrupción con Odebrecht y los sobornos que había recibido. Le hicieron una campaña de desprestigio al igual que se la quieren hacer al subsecretario Hugo López-Gatell. Fue destituido y juzgado de mentiroso. Pero esto era lo que el presidente Andrés Manuel López Obrador decía en su momento del INE. Es el aparato de organización de elecciones más caro del mundo que nunca garantizaron elecciones limpias y libres. Entonces, nosotros triunfamos porque fue una ola. Era imposible de hacer un fraude. Pero en las elecciones anteriores lo permitió el INE. Entonces, un día vamos a presentar aquí la estructura del INE. No me voy a involucrar en eso. Nada más que estoy obligado a denunciar si hay intentos de fraude, como cualquier ciudadano. Y recuerdo que una de las reformas a la Constitución que se llevaron a cabo fue la de convertir el fraude electoral en delito grave. Ahí lo tiene en familia. En cuanto a Santiago Nieto, esto era lo que declaraba y la presión que le hizo Enrique Peña Nieto y el mismo Emilio Lozoya es importante porque, para recordar que los medios de información siempre han sido paleros de esta red de corrupción. El 19 de octubre del 2017 renunció Raúl Cervantes a la Procuraduría General de la República y como encargado de despacho quedó Alberto Elías Beltrán. Un día después, Nieto acudió a un evento académico, habló sobre el caso y dio una entrevista al diario de Reforma y aquí ya tenía toda la información sobre Emilio Lozoya. El miércoles 18, el periódico encabezó la nota así. Lozoya presiona al fiscal. El reportero intercambió una frase de la conferencia de la UNAM con algunos elementos de la entrevista. Lo que me interesaba posicionar no lo mencionó. Vino la presión luego por esa nota, pese a que Santiago aseguró que eso no era lo relevante. El encargado de despacho de la PGR le anunció que lo removería y comenzó la presión para él. La PGR lanzó un comunicado ridículo donde señaló que había violado el código de ética. Para apuntar la farsa, Alberto Elías acudió a 43 entrevistas con medios de comunicación. Perdió desde el momento en que dijo que la FEPADE, en donde estaba como titular Santiago, era autónoma, la pregunta instantánea era, ¿cómo puede ser autónoma si remueve al fiscal? ¿A qué se debería esa reacción? ¿A qué habíamos hecho bien las cosas? Dice Santiago. Hay que recordar que el presupuesto de la FEPADE en un año era menor que los sobornos que había recibido Lozoya. En esos días, el padre de Lozoya presentó un par de denuncias en mi contra en la PGR, la primera por violación al deber del sigilo de la carpeta de investigación, solicitando el ejercicio de la acción penal y la sanción máxima de 10 años de prisión, la segunda por violación a una suspensión de un juicio de amparo. Javier Coello Trejo, un abogado, fabricó una campaña llamándome mentiroso y asegurando que terminaría en la cárcel. Una nueva mentira circulaba en el Senado, ahora vertida por los panistas, ojo, rebeldes, que el hecho de que yo hubiera dicho públicamente que había recibido un documento de Lozoya que formaba parte de una carpeta de investigación contaminaba el expediente y el investigado alcanzaría la absolución por mi culpa. La teoría del fruto del árbol envenenado utilizada en el caso Florence Cansés no resultaba aplicada porque no se trataba de una prueba ni había sido exhibida a testigos para que variaran sus declaraciones. En una semana pasé de perseguidor a perseguido. Mis allegados estaban cansados entre requerimientos, amenazas, presiones y coacciones de la visitaduría y la contraloría. Me aconsejó que rindiéramos la plaza. Álvaro estaba preocupado por sí mismo y no tenía contacto con él. El gobierno me había arrinconado sin dinero, sin trabajo, con deudas, con mis amigos desmoralizados y enfrentando acusaciones administrativas, con seis carpetas de investigación y una averiguación previa pendiente, con la preocupación por mis hijas, con una campaña de desprestigio pagada desde la oficina de Eduardo Sánchez, vocero presidencial. Con traiciones de personas a las que consideraba mis amigos, me di cuenta de que era mejor dar un paso atrás para tomar nuevamente impulso. Me comuniqué con Márquez y le dije que declinaba. La impunidad había triunfado. Lozoya no sería investigado, pero fue una víctima pírrica. Peña Nieto pasará a la historia como el presidente más corrupto y de la era moderna en México. Pues ahora sí, familia, imagínense todo lo que sucedió, todo lo que pasó Santiago Nieto y cómo da vueltas la vida porque ahora es parte, es denunciante de Emilio Lozoya. Y bueno, familia, pues esto fue la información del día. Si te gustó, regálame tu like. Yo soy Fátima Ramírez. Hasta la próxima.